¡Adiós! ¡Adiós! ¡Último momento! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Bien, Coli! ¡Bien, Coli! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué raro que la radio se apaga! ¡ 시간이 çaigazo! They're creepy and they're gukey, mysterious and spooky, They're all together wookie, the Addams Family, their house is a museum, when people come to see'em they really are a scre-em, the Addams Family. Mookie. Squid. Eriticus. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on We're gonna pay a call on the Addams Family What a miércoles más terrorífico Terroríficamente divertido Gracias por ver el video